La UCAM ha puesto en marcha un proyecto puntero en el ámbito de la digitalización de las aulas. Los denominados LAPSTER o laboratorios virtuales permiten realizar prácticas reales desde el ordenador del alumno de forma personalizada y didáctica, mejorando así su destreza y capacitación científica. Les contamos cómo funciona. LAPSTER es una potente aplicación tecnológica que permite al estudiante realizar experimentos reales desde su ordenador. Dentro de la estrategia de digitalización de la universidad, como no puede ser de otra manera, hay distintas áreas que estamos abordando. LAPSTER es una herramienta de laboratorios virtuales que permite a nuestros estudiantes acceder a metodologías prácticas de forma virtual a través de un ordenador. Podemos hacer prácticas tanto a nivel de química, bioquímica, fisiología, biotecnología. A través de un diseño basado en instrucciones, las prácticas del alumnado se desarrollan con una nueva metodología que le permite formarse en un entorno virtual a través de una serie de retos que debe ir superando. LAPSTER es una herramienta muy novelosa, es una nueva apuesta por parte de la UCAM en tecnología educativa y viene a revolucionar totalmente la experiencia educativa del alumno. Gracias a una plataforma muy versátil en la cual podrán acceder los alumnos con la siempre necesidad de un navegador web sin tener que instalar nada. Abre además un campo increíble para la educación porque vamos a poder empezar ya a utilizar tecnologías inmersivas en ese proceso educativo. La aplicación LAPSTER ha sido concebida como un proyecto a largo plazo y ha empezado a aplicarse en el grado de biotecnología de la UCAM. Las simulaciones de la aplicación combinadas con la docencia presencial mejoran la asimilación de contenidos en el 100% de los casos. La consola aquí también está entre otros tipos de Pensación. LATRATRA 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 La herramienta muy firme Si lato se te pasilla en elirk Enfüerves Gracias por ver el video.